Estoy obsesionado con ese chaufá. ¿Cuál es el quinto elemento? Este envidioso Jeff está por hacer un gran descubrimiento. ¿Para que pruebe? Dejá, déjá. Le pedí la receta a mi tía Charo. Como ella siempre cocina con amor. Charo, necesito hablar contigo. ¡Al fondo! ¡Hay sitio! Hoy, a las 8 y 40 de la noche, en América. Jimmy. ¿Alecia?